Bueno, estamos acá con Benjamín Rojas, que nos va a contar a qué viene a ver, a qué viene a apoyar. Vengo a apoyar sentimentalmente, ¿no? Totalmente. Por supuesto, a mi amigo Felipe Colombo, lo tenemos aquí. No sé si la cámara lo toma. Trabajó contigo en Rebelde Güell. Rebelde, hace mucho tiempo. También hicimos una tira para celulares que nadie se enteró, pero se llamó Atrapados. Era una época en donde salían muchas tiras para celulares. Contanos, también ahora estás haciendo Cuando Me Sorreís. Sí. ¿Y? Muy bien, muy contento. Un gran, gran elenco. Un gran aprendizaje, esa era la palabra que estaba buscando, porque tiene un elenco muy grande, no de números, sino de actores, de nivel, y hay que ponerse a la altura de eso también para trabajar, y eso es una exigencia muy linda para cualquier actor. ¿Ya no habías hecho de chanta, digamos, nunca, un personaje? No, no, no. ¿Siempre habías hecho más? No, hice cosas más para infantil o adolescente, en donde el chanta ahí no entra. Y en esto me divierto mucho, porque podés jugar mucho con las escenas, entonces es divertido, es algo nuevo. Bueno, vamos a dejar porque ya tenemos que entrar, porque ya estamos entrando para ver Noche de Reyes con Germán Frippel, Florencia Otero, bueno, el elenco, la obra furra. Y la bonita furra también, le mando un beso grande. Bueno, estamos acá con los protagonistas de Jen Locke, la próxima obra increíble que viene, Germán, Caro. Hola. ¿Cómo estás? Para me van a contar, ¿de qué se trata? Porque realmente yo, no sé, así el público se va enterando. Y bueno, es que a ver, obviamente se trata de Jazz Love, de amor, de comedia. Ya, bueno, pronunció, yo lo pronuncié muy mal. Hicimos un curso igual, nos fuimos a la casa de Rod J, que es el autor, y nos dio un curso de cómo decir Jazz Love, Jazz Love, y después arrancamos con las escenas. Bien, bien, está bueno eso. Estuvo en ese curso avanzado del nombre, después arrancamos con las escenas. Es más, a la gente cuando entra al teatro le van a preguntar y le van a hacer un descuento si sabe pronunciar bien. Es una comedia que habla de, bueno, mi persona que se llama Walter. Walter, Walter, es un muchacho que trabaja en la bolsa de comercio, es economista, y no está muy feliz con la vida que tiene. Todo, llega a un punto, llega el día, un día muy crucial porque es el día que, no es un casamiento, sino es una bendición, Danilo, que el tipo no puede dejar de hacer porque si no era de novia, no continuaba más con él. Y ese mismo día, su mejor amigo le manda de paquete, ahí tengo un bebé, diciéndole que la tenga en la casa un tiempito hasta que, pirata, era su pirata. Ah, ahora entiendo. Tiene novia, es un desastre, la verdad, no entiendo cómo puede, cómo puede haber hombres así. ¿Cómo puede haber hombres así? No, mentira, o sea, en realidad es muy nice, no es que va a hacer lucha del señor que se está por casar. Más o menos, más o menos, hay un momento de la hora, pero primero que no, donde la chica va a decir, ¿te empezás a enamorar? No, no, después no, a ver, hay amor. Hay amor, amor de entrada. No, eso vale. No, es verdad. Lo que pasa es que hay una conexión. ¿También? ¿Vos no te enamorás de ella? Sí, tiene que reaccionar. No sabemos, no podemos. Hay que venir a ver. Hay que ver. Pero mirá los ojos que tiene. ¿Quién nos enamora? Yo también, mirá, tengo dos. ¿En qué teatro nos vamos a poder ver? En el teatro, la comedia. ¿La comedia? Desde el 14 de septiembre, de miércoles a domingos. Bueno, vamos a dejar a los chicos porque estamos entrando a la función de prensa de Noche de Reyes. ¿Ustedes a quién vienen a ver? ¿Tienen a uno específico que vienen a ver o al gran elenco? Gran elenco. Sí, amigos y colegas. Bueno, lo dejamos en ir a los chicos. ¿Algo para decir más? Vengan, el 14 de septiembre estrenamos teatro, la comedia, Shell Love. Bueno, el teatro va a estar ahí en Shell Love. ¿Lo viste bien? Jazz. Vení. No tengo el descuento. No tengo el descuento, pero luego vení igual. Bueno, chicos. Bueno, estamos acá con Eliseo, que nos va a contar un poco lo que está haciendo y qué le pareció la mismísima bóbula que vimos en Noche de Reyes. Bueno, buenas. Ahora estoy ensayando un musical con Flor Otero. No paran, no paran, no paran. Así que es un musical original, que por ahora el título de tentativo es Embarazados. Y es un musical de dos personajes, así que viviendo esa experiencia con Flor, que hace rato tenemos ganas de hacer algo. ¿Ya tiene encerrado teatro, día, algo o no? Todavía no sé bien, eso es como parte de la producción que mucho, mucho no sé, pero estaba encerrándolo ahí. Genial. ¿Y qué te pareció Noche de Reyes? Bueno, muy interesante. La verdad es que es una obra muy difícil. Iba a ser un Shakespeare, este... Claro, con Blue. Claro, claro, con esa cosa, con el jazz y todo es como súper interesante y los chicos la dejando muy bien, así que... Mucha gente, mucha gente en el escenario. Sí, mucha gente arriba y mucha gente viéndola, por suerte. Esperemos que siga así y que, digamos, todas estas obras, que son como bastante a rumón, puedan ir bien para adelante. Sí, además el Cubo tiene un propio público, digamos, que viene a ver. Sí, sí, es verdad, el público en el Cubo en general es como bastante fiel, digamos, en un poco las obras que hay acá, en general son buenas. Bueno, vamos a dejar a Liceo que siga disfrutando con sus colegas un poco de la Noche de Noche de Reyes. Y bueno, pronto vamos a ir a ver con Flor Otero embarazados o como sea el tienda. Gracias, Marcelo. El gran Marcelo me acaba de decir una premisa increíble. Va a estar en el 2012 en Mamma Mía. Un aplauso. Bueno, muchas gracias. La primera vez que estoy enfrente de una cámara y decimos esto, así que... Fue premisa de Red Teatrán. Red Teatrán. Genial. ¿Qué personaje? Sam. El mismísimo protagonista. ¿Y con Marisol Otero? Con Marisol Otero, una amiga, una amiga, una peli también. La verdad que me están tocando cosas muy lindas, no solamente lo laboral, sino también lo personal. Porque son una persona que ha de todo rumbo. De hace mucho tiempo. Ahora, este año, 2011 con Caro y Ellen Kini con Marisol. ¿Estás hecho? La verdad. Con mujeres así, qué mejor traer, ¿no? Cualquiera se enamora en la ficción. Bueno, lo vamos a dejar ir porque ahora sí, nos tenemos que ya, ya entrar a Noche de Reyes. Y está entrando la gente, vení, mirá. Mirá, mirá. Está entrando la gente. La cola. Sí, está. Chau, vamos a ver. Noche de Reyes. Acá estoy. Terminado la función de prensa de Noche de Reyes. Increíble. Montón de notas, montón de gente que nos dio su opinión, que nos cuenta lo que va a ser este año, el próximo. Increíble. Sí, acá en el cubo, Noche de Reyes. Todos los martes, 20, 30, con gran elenco. Chau. Gaby Clinas, correte atrás. Gracias.